Ufumaki Naruto de Aterra Sengan Sasuke Chidori y también el Sharingan Uchiha y Tachi de sus ojos no mirei De Hidara Senpai, Kakashi el Sensei Obito Uchiha con las piedras se aplastó Y allí se quedó porque llegó tarde Minato Rinkuro a Kakashi, Kakashi triunfó Con el Sharingan de Obito mis técnicas copió Jiraya el sapo y Tsunade la babosa Orochimaru sabe que nada es color de rosa Por eso quiere ser el maestro de Sasuke Pa' conseguir el Sharingan y aplastar con hojas Ika en las hojas, Chikamaru, Kagemane Mueren Idan y Kakuzu de ataques infernales Asuma ya no fuma, ya no puede articular Nadie sabe quién puede ser, toby en realidad Todo es legendario como Uchiha Madara Soy el marionetista que te ataca cara a cara Llámame Sasori, el maestro de Deidara El destroza a Kankuro y Deidara mato a cara La vieja Chiyoba con su joroba curaba Y que sea marioneta, así nadie se quejaba Cállate cabrón, me la comes como Zetsu Te lanzo un Katon, Goryukano Jutsu Te entrará el Kage como al tercer Kokage Cuando veo Orochimaru con soldados y puñales La serpiente manda a Eka puto en la meculo Inata y Neji ven el mundo de Naruto Y con Ani Pain, la pareja de Akatsuki Te intimidarán como Chizune y Mizuki Es Konohamaru, el orgullo de Konoha Soy Jesús de Cuartiza con espadas doble hoja Yugo y Karin con Sasuke forman heavy Diamato le persigue con Sei y Rock Lee Se llama Temari, ella puede que te mate Anda fuera de aquí, con tu cara de Kisame Chino Aburame, que persona tan infame Kiba Inuzuka y Akamaru malas pulgas Mítico Zabuza, Haku te lanza el Free Vi después te interroga el Detective y Viki Anko, Mitarachi, Tenten, Laku no Ichi Tú eres el gordito como Choki, Akimichi Duro ser Kokage, grandes soñadores Dan y Nahuaki ya descansan con honores Gay, Kurenai, guerreros de élite Ino y Sakura tienen puesto el satélite Te cotilla, por mí que me la mames No voy de Sasuke con Iruka como ramen Más información, Gómez, Chico, 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 Gracias.